¿Qué tal mi gente? Aquí les voy a mostrar las herramientas para cargar una fotografía al NBC. Dimensiones, formato, tamaño y color. El video te va a instruir y te mostrará paso a paso cómo cargarla en línea. La imagen digital debe cumplir con las siguientes especificaciones. Dimensiones, las dimensiones de la imagen deben de tener una relación de aspecto cuadrada. La altura debe ser igual al ancho. Las dimensiones mínimas aceptables son 600 x 600 píxeles. Las dimensiones máximas aceptables son 1200 x 1200 píxeles. Revise los requisitos de las fotografías para conocer las dimensiones específicas. Color. La imagen debe estar en color 24 bits por píxel en el espacio del color sRGB, que es la salida común para la mayoría de las cámaras digitales. Formato. La imagen debe estar en formato de archivo JPEG. Tamaño. La imagen debe ser menor o igual a 240 kilobytes. Comprensión. Es posible que sea necesario comprimir la imagen para que esté por debajo del tamaño máximo de archivo. La relación de comprensión debe ser o igual, menor o igual a 20, 2.1. Además de los requisitos de imagen digital, su foto existente debe ser 2 x 2 pulgadas, 51 x 51 milímetro, escaneado a una resolución de 300 píxeles por pulgada, 12 píxeles por milímetro. A continuación, mostraremos cómo puedes utilizar la herramienta para cargar, reducir tamaño y ajustar tu fotografía directamente online. Esta es la herramienta para cargar fotos. Aquí está. Le puede dar acá para elegir su foto y cargarla, su propia foto. Aquí están los ejemplos básicos. De esta manera usted puede ver cuál está correcto. Ejemplos básicos. Luego aquí está un menú desplegable. La posición y el tamaño es la segunda opción para uno mirar y guiarse. Esta también está, pero vamos a verlo uno a uno. Tamaño y posición. Está correcta la primera. La pueden ver acá. Esta no es correcta. Esta está muy hacia un lado. Esta está muy lejos. Esas no son correctas. Ahora, pose y expresión. La primera está muy correcta en su posición, pero esta está muy cabeza abajo. Esta está sonriendo demasiado. Y esta está como la cabeza muy arriba. Están incorrectas. Vamos a ver. Dice no lentes, no gafas. En ninguna está correcta. La pueden ver porque tienen lentes. No pueden tirar esa foto con lentes. Aquí dice que no puede tener sombreros. Gorro, cachucha, cabellos afuera. Esta no está correcta. Esta tampoco. Está muy tapada. Y esta con el cabello delante no está correcta. Aquí dice luces y sombras. Pueden ver que la primera está correcta. Pero esta está muy degradada. Pero esta está muy degradada. La dimensión de color. Esta está muy oscura. Y esta está muy blanca. No está correcta. Proseguimos con el fondo. El background. Esta es la correcta. Estas dos están correctas. Con el fondo de atrás. Pero esta tiene una mata detrás. Y esta tiene un mapa detrás que no está correcto. Continuamos con calidad y resolución. La primera está muy bien. Pero la segunda está borrosa. No se ve. Esta tiene también está oscura. Y esta no se ve bien. Están incorrectas. Los niños menores de edad. La primera está correcta. Pero esta con un chupete no. Esta tampoco. Ni esta porque está muy lejos y muy completa. Esa no es dos por dos. Por último. La cara obstruida por algún elemento. Como esta que es el bobo. Y aquí tiene una bufanda. Y aquí la última tiene el pelo por fuera de la cara. Esas están incorrectas. Entonces esa es la manera. Online dice aquí. Usted puede elegir una foto para comenzar. Su procedimiento. Aquí la va a elegir. Va a cargar una foto. Le va a dar aquí. Elegir la foto. En su computador o su dispositivo. Va a buscar la fotografía. Esta no está apta para la posición. Porque está muy de lado. Solamente es para ejemplo de cargar la foto. Si usted le da aquí. Ahí tiene todas las dimensiones correctas. Como ejemplo. Pero va a elegir. Y luego no solamente tiene que darle a aceptar. Y proceder. Y ya está cargada. Para usted descargarla a su computadora o dispositivo electrónico. Y ya está cargada. Y ya está cargada. Y ya está cargada.